Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por 10 mil dólares? Entra ahora mismo a telemundopr.com Entra ahora mismo a telemundopr.com Y seguimos con más de Puerto Rico Gana, señoras y señores. Óyeme, bueno, y la familia de Kentucky lanzó al mercado el pollo Cruji. Un nuevo nivel de sabor crujiente en celebración de ese lanzamiento. Mira, y están buscando un nuevo nivel de talento. El talento más cruji. Esta competencia de talento va a ser la competencia más cada año. Mira, donde te podría ganar 5 mil dólares. Eso es correcto. Si bailas, cantas, pintas, haces magia. Lo que sea, mira, podrías participar y convertirte en la próxima estrella puertorriqueña. Solo tienes que ingresar a talentomascruji.com Fácil, talentomascruji.com Envía un video de máximo de un minuto expresando tu talento y listo. Estarías participando. El público votará y los elegidos serán parte de la gran noche final. El 9 de noviembre en Ecosport Bar. Descubre un nuevo nivel con el talento más cruji de KFC. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Este es Puerto Rico Gana. KFC. Puerto Rico Gana, Puerto Rico Gana, Puerto Rico Gana.